En otros temas, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Catepec, en coordinación con agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvieron a cuatro sujetos integrantes de una banda dedicada a remarcar y clonar autos robados. Así lo informó el presidente municipal, Fernando Vilchis. El edil señaló que los asegurados se dedicaban a clonar las computadoras y remarcar los motores de los vehículos robados, esto para poder revenderlos en otras entidades de la República. César de Jesús García, director de la Policía de Catepec, detalló que los sospechosos fueron detenidos luego de que los uniformados los sorprendieran intercambiando envoltorios con presunta droga en calles de la Colonia Las Brisas, en los límites con el municipio de Acolman. Se indicó que en el momento de la detención ofrecieron un vehículo a los agentes para intentar que los liberaran, lo cual fue rechazado por los elementos de seguridad pública. Sin embargo, al verificar el estatus legal del auto, el sistema arrojó que contaban con un reporte de robo, además de que tenían una alteración en el número de serie. Tras realizar una entrevista informal a los detenidos, uno de ellos admitió que en lo que va del año habían remarcado, escucha usted, cerca de 40 vehículos robados, además de que se dedicaban a clonar las computadoras de los mismos para su venta. García Pacheco agregó que los detenidos identificados como Gerardo N, Víctor Manuel N, Daniel N y Raúl N fueron trasladados a las oficinas del Ministerio Público especializado en robo de vehículos, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación legal. Asimismo, la Fiscalía del Estado aseguró un predio en el municipio de Acolman, donde llevaban a cabo estas actividades de manera ilícita.